¡Adiós! Río será, río que sigue cantando, río que sigue bailando, río será, río será. ¡Arriba Rocky Ríos! ¡Somos Puerto Ríos! Río que sigue cantando, río que sigue bailando, río será, río será. Río que sigue cantando, río que sigue bailando, río será, río será. Río, río, río que sigue cantando, río será. Río que sigue bailando, río será, río será. Río que sigue cantando, río que sigue bailando, río será, río será.